Desde el colegio Cuando nos quisimos, ay chiquita A los lunares de mis ojos has crecido Cuando fuiste chiquitita me quisiste Ahora que eres grandecita me deprecias Cuando fuiste chiquitita me quisiste Ahora que eres grandecita me desprecias No es posible que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Si tu hermanita también me quiere, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas me voy con ella, será mejor Si tu hermanita también me quiere, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas me voy con ella, será mejor Eran dos hermanas que a mí me quisieron Y las dos tenía corazón sincero Hasta por mi suegra yo fui tan querido Será tal vez más que a las dos la quiero Dentro de mi pecho tengo dos claveles Una colorada y otra rosadita Y la colorada es mi enamorada Y la rosadita es mi cuñadita Dentro de mi pecho tengo dos claveles Una colorada y otra rosadita Y la colorada es mi enamorada Y la rosadita es mi cuñadita Qué buena moza mi cuñada Más bonita que su hermana Si el alcalde permitiera Con las dos me casaría Qué buena moza mi cuñada Más bonita que su hermana Si el alcalde permitiera Con las dos me casaría Más bonita que su hermana O Filmos de la Salud 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 del poteza que su hermana se mu Gracias por ver el video.